En este vídeo podemos ver otro operador de condiciones que nos sirve para cuando queremos hacer muchas consultas sobre un mismo dato, en lugar de tener que poner muchos ifs consecutivos, if y la condición, if y la condición, if y la condición, podemos ahorrar todo eso utilizando switch. Te muestro un ejemplo, por ejemplo, vamos a imaginar aquí que tenemos una variable donde guardamos un mes, por ejemplo decíamos que es el mes número 3, sería marzo, y ahora queremos mostrar cuántos días tiene ese mes. Bueno, pues en lugar de preguntar if mes igual a 1, tiene 31 días, if mes igual a 2, tiene 28 días, if mes igual a 3, 31 días, y así con los 12 meses sería algo muy tedioso, y habría que escribir mucho código, todo eso se puede resumir con una sola cosa que es switch, y aquí en switch ponemos qué es lo que queremos consultar, queremos consultar el mes, pues ponemos switch mes, y ahora aquí vamos a poner todos los diferentes casos que podrían darse, por ejemplo, en caso de que sea 1, en caso de que sea 2, en caso de que sea 3, ahí los pondríamos todos, sin tener que poner 12 ifs, pero que sucede, vamos a, te voy a poner aquí un ejemplo para que, para que veas que es lo que ocurre cuando hacemos esto de aquí, si yo por ejemplo aquí, quiero que todos estos hagan la misma cosa, aquí al final del todo, le pongo un system.out.println y me dice, tiene 31 días, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a poner aquí, así de esta forma, para todos estos, para todos estos, que pongo casi 1, cuánto sería el valor del mes, y después 2 puntos, casi 3, 2 puntos, casi 5, 2 puntos, para todo esto, haría esta misma cosa, vas a ver, lanzo, y ahí me dice, mes es 3, se cumple esto, y ejecuta esto, si aquí pongo que mes sea 5, ocurre lo mismo, me dice que tiene 31 días, perfecto, y si no se cumple ninguna de las condiciones, lo que tengo que poner aquí después, al final del todo, es default, que es algo parecido como al else de los ifs, que es en caso contrario, pues en caso de que no se dé, no sea ninguna de las condiciones que yo puse anteriormente, en el default, tengo que poner lo que quiero que se haga, en esa parte, así que aquí, pongo system.out, y aquí diré, no tiene 31 días, por ejemplo, si yo aquí le digo un 4, y lanzo, dirá, no tiene 31 días, ahí lo ven, ¿verdad? Bueno, pero, fíjense que aquí hay un problema, recuerden que en el if y en el else, se ejecutaban todas las instrucciones que estaban dentro de las llaves, en este caso, no hemos puesto llaves, ¿qué significa esto?, que si por ejemplo, el compilador, cuando comienzan a ejecutarse las instrucciones, yo le digo 3, pasa por aquí, se ejecuta esto, pero continúa, y también se ejecuta esto otro, van a ver, yo lanzo, y ven, me dice las dos cosas, cuando es 3, me dice que tiene, y después continúa, y me dice que no tiene, ¿por qué?, porque, ¿de qué forma le digo yo hasta dónde tiene que ejecutarse?, en el caso de los if y los else, era sencillo, hasta lo que haya dentro de las llaves, pero aquí no hay llaves, aquí solamente la llave es el switch, pero todo lo que está dentro, no hay llaves, ¿cómo hago entonces?, pongo break, pongo el break, y ahí digo que cuando se ejecute esto, ya finalice, y se salga, van a ver cómo ahora, solamente me dice lo que me tiene que decir, hasta aquí, y hace el break, y se sale, y de ahí ya no continúa, ¿ven?, bueno, pues aquí por supuesto, habría que poner el resto de casos, he puesto 1, 3, 5 solamente, pero faltarían muchos más, ¿no?, faltaría el resto de meses, lo he hecho así para resumirlo, pero ahí entienden, con switch, ahorramos muchos if, recuerden, ponen case, el valor dos puntos, y después el break, cuando quieren que ahí se deje de ejecutar instrucciones, y en caso de que no sea ninguna de las anteriores, pues ponemos el default, ¿ok?, pues en siguientes vídeos, vamos a seguir avanzando con más conceptos de Java. ¡Gracias!